Ya que los tenemos acá juntos, existe la posibilidad de que mañana en el concierto nos regalen alguna pieza conjuntamente. Muchas gracias. Bueno, vamos a aclarar un punto nada más. O sea, que ese LP, realmente se llama Lo que Tengo, salió en pos de la composición que hizo Cheo Navarro. Pero esa fue la producción prácticamente particular que yo hice con una sociedad que se llamaba Con Todo. Sí, esa fue una producción que yo la traigo de Venezuela, entonces para explotarla en Colombia. Pero entonces como todavía no me habían adquirido los derechos...